Cocha, cocha, ola verga, cocha, cocha, puta madre Estábamos con mi abuelita 95 años Barriendo ¿Cómo está chabuelita? Puro trabajo ¿Qué? Puro trabajo Barriendo todavía No, ahorita vamos a ir Ya casi terminamos No le escucho nada Apagan a las cochas El cocho No le escucho nada No le escucho nada Ay, la chingada La chingada Su madre Voy a dar la abuelita ¿Qué más no se acaban de ver? ¿Qué más no se acaban de ver? Por ahí le van 20 horas no puedo gastarme yo Toma la cocha